Muy buenas tardes queridos amigos, bienvenidos a Vladimir Launa. Hoy tenemos dos invitados. En la primera parte estaremos conversando con Ramón Guevara, quien es candidato de la mesa de la Unión Democrática en el Estado Mérida, a la gobernación del Estado Mérida, y luego conversaremos con Carlos Andrés González, también candidato de la MUT, pero en el Estado Trujillo. Así que bueno, bienvenido Ramón, gracias por venir al programa. Engatado, tiempo que no te veía. Bueno, bienvenido. ¿Cómo están las cosas en el Estado Mérida? ¿Cómo va la candidatura? ¿Cuáles son las perspectivas allí? Bueno, miren, en primer lugar, gracias al canal, a tu programa, por permitirnos en esta recta final de la campaña, transmitir la esperanza, la fe, la confianza que el pueblo merideño tiene hasta ahora, específicamente en función de los cambios que el Estado tiene que producirse, ante el desgobierno, el abandono, el destrozo total de lo que ha sido Mérida en los últimos 16 años, el gobierno de este actual régimen. Tú que tienes vinculaciones por una o otras razones en el Estado, sabes muy bien que Mérida no es la misma Mérida que tú pudiste haber conocido hace 20 años atrás. No es ni la sombra, esa juventud bulliciosa, esa juventud, y empiezo por ahí. ¿Tú te recuerdas que Mérida era una ciudad estudiantil por excelencia? En una ciudad universitaria, una ciudad turística, una ciudad bulliciosa. Ya Mérida, después de las 7 de la noche, en la Plaza Bolívar, tú no ves a esos estudiantes con sus sillas de extensión, la inseguridad total, el abandono, la parte turística totalmente cerrada, después de las 9 de la noche tú no consigues específicamente restaurantes, nada. Esa Mérida que nosotros conocimos ya no existe, lamentablemente, amigos televidentes y amigos acá. ¿Y qué plan tienes tú para que vuelva a hacer esa Mérida? Mira, nosotros tenemos unas cantidades, 4 o 5 áreas específicas que tienen que ser con el sector turístico. El sector turístico juega un papel fundamental, especialmente el sector privado. Pasado domingo, en horas de la noche, en una actividad que teníamos en Mucuchí, es reunir con una calidad de profesionales del área, y donde nosotros hemos planteado definitivamente entregarle al sector privado lo que tiene que ser la gerencia de la política turística del Estado. Recuerda, Vladimir, amigos televidentes, que en Mérida lo poco que se ha hecho en el área turística lo está haciendo el sector privado en la capital del municipio Cardenal. Ahora, turismo sin seguridad no hay. Sin seguridad no hay. Y, por supuesto, la seguridad en Mérida no existe, hermano. Tú no tienes posibilidades reales con 1.500 funcionarios policiales, lo que es lo que tiene hasta ahora, para 1.150.000 habitantes, dicho por el propio director de la policía del Estado de Mérida. ¿Cómo vas a concebir tú una seguridad con 1.500 funcionarios, de los cuales 200 o 300 están en solicitudes bajas, están de permisos, están incapacitados por circunstancias especiales? Y, por supuesto, Mérida requiere la reapertura de su aeropuerto Alberto Carnevale. Nosotros tenemos más de ocho años con un aeropuerto que no se da las posibilidades. Ese aeropuerto se ha convertido hoy en día en el hangar específicamente de los avionistas privados del alto gobierno. Ahí es donde aterrizan los ministros, aterrizan las grandes personalidades de este régimen. Y, por supuesto, el propio aeropuerto del Vigía se nos ha quitado la calidad y nos han quitado la calificación de aeropuerto internacional. En la región andina, el único aeropuerto que tenía rango internacional era el aeropuerto Juan Pablo Pérez Alfonso y de carga. Ya eso no existe. Hay un abandono total en todas las infraestructuras generales del Estado. Llámese el sector salud. Por lo menos, te voy a hablar del sector salud también. Nosotros en el sector salud tenemos una hospitalaria de 12 hospitales donde tú no consigues absolutamente nada. Te llevas lo que hay en esos hospitales. Y, Mérida, que tenían un extraordinario hospital de primer nivel, que es el Hospital Universitario Los Andes, se ha convertido en el gran receptor de la emergencia del Estado de Mérida. Y es lamentable. Y tenemos 233 medicaturas donde no tenemos médicos, no tenemos insumos. Las infraestructuras totalmente abandonadas. La Mérida, que se conoció con orgullo, con satisfacción, con un poder de motivación, no existe. Y retomándolo, el turismo. Mérida era el tercer estado, el segundo o tercer estado, de preferencias internas para la actividad turística. Y hoy está de décimo sexto. Bueno, si en lo interno está de décimo sexto, ¿qué podemos esperar? Ahora, ¿qué puede hacer tú de la gobernación para que eso cambie? Mira, nosotros tenemos que generar una política turística realmente con el sector privado. Y el sector privado está ganado a dar a nosotros el apoyo, generar inversión, generar las vitrinas turísticas que nosotros requerimos, reaperturar el aeropuerto Alberto Carnevali, en donde todos y cada uno de ese sector también produzca la capacidad de fuerzas de trabajo. Nosotros hemos hablado con ellos en función de que no solamente todo se tiene que referir al teleférico Mucumbarí. Ahí tiene que haber un sector agroturístico, tiene que haber un sector religioso. Mérida, por calificaciones propias, tiene muchas situaciones religiosas que nos puede permitir también un turismo religioso. Es decir, hay diferentes facetas que Mérida las puede provocar desde la parte privada conjuntamente con una política gerencial del gobierno regional. Pero hay un problema del presupuesto. ¿Cómo hace? Mira, yo dije, a mí ya me han mandado, y públicamente lo han dicho, que si la oposición y la plataforma unitaria gane en media de casualidad, le van a mandar el presupuesto para pagar la nómina. Y yo quiero decir que nosotros estamos preparados, estamos realmente mentalizados. Bueno, que lo siga pagando Maduro, pues. Que siga pagando el presupuesto de la gobernación, porque tiene que pagarlo. Ahí no tiene otra alternativa. Pero nosotros nos hemos reunido con el sector turístico. Nos hemos reunido con el sector de la Cámara de Comercio. Ayer a la mañana, a primera hora de la mañana, yo me reuní con el sector de la Cámara de Comercio, de Cámara Mérida, donde con propuestas, con realidades factibles, se puede realmente levantar las fuentes de empleo, se puede levantar esa mérida que nosotros soñamos. En el sector agroproductivo también nos hemos reunido con los sectores, con las cámaras, con las asociaciones de ganaderos. Están dispuestos a generar fuentes de empleo. Están dispuestos a garantizar el abastecimiento que hoy día, producto de una mala política de redes en los internos de las redes de la carretera de los pueblos del sur, que prácticamente, y de la vialidad interna de la zona rural está totalmente abandonada. Bueno, allí es donde nosotros tenemos que actuar, garantizarle a nuestros pequeños, medianos productores calidad, darle las posibilidades de que entre todos podamos contribuir a replantear lo que tiene que ser la inversión y la recuperación del Estado. Hay total unidad opositora en el Estado de Mérida, y te lo pregunto por el lanzamiento de la candidatura de Jesús Rondón Ocete. Mira, yo, y es bueno que lo hayas tocado, yo desde aquí quiero exhortar al doctor Rondón con quien hemos hablado, nosotros hemos conversado, él tiene un gran compromiso con Mérida. Yo he dicho siempre que la historia la escriben los hombres, él está escribiendo su propia historia. Ahora, sectores importantes que lo acompañaban a él, están en estos momentos del lado de la plataforma unitaria. Yo diría que el 70% de ese grupo inicial que lo estaba acompañando, en la lucha también para ser candidato, ahora está de este lado. Hemos tenido informaciones que hay sectores representativos de la ciudad y del Estado que lo están combinando definitivamente a que estas horas finales fije una posición en función de una definición de lo que tiene que ser la plataforma unitaria en el Estado de Mérida. Y sin embargo, yo tengo que reconocer que nuestros adversarios naturales del pasado 10 de septiembre están todos incorporados. Carlos Paparoni, Carlos Ramos, Lauren Castro, están todos. ¿No dejó ninguna secuela a la campaña interna? Nada, nada. En ese sentido, todos, todos ellos están asumiendo sus responsabilidades en zonas, están incorporados a la propuesta, están incorporados hacia el trabajo diario. Es decir, en ese ámbito estamos totalmente unificados y ahí estamos blindados para garantizar la victoria al pueblo merideño el próximo domingo. ¿Cómo está la estructura de testigos, de miembros de mesa? Mira, a esta hora nosotros tenemos 5.000 efectivos desde el punto de vista de los que son los testigos de mesa, de los coordinadores de centros de votación, de los 466 centros, perdón, de los 566 centros de votación que tiene el Estado. Tenemos todo lo que tiene que ser la parte operativa en función de la movilización, de lo que nosotros clásicamente, y tú lo conoces bien, lo que es el 1x10, los comandos familiares, toda esa capacidad operativa está montada. Y tenemos una gran responsabilidad y tenemos un gran equipo. Yo tengo que desde aquí reconocer a Elsa Gámez, una diputada del Consejo Legislativo, y a un extraordinario dirigente que fue miembro del CNE aquí hace años atrás, el doctor José Gregorio Chueco. Entre ellos dos han venido manejando desde hace varios años una capacidad operativa y las victorias que se han dado en media para los factores democráticos, tanto las dos candidaturas de Capriles y en procesos el pasado 5 de diciembre del 2015, en parte estos amigos direccionaron toda esta política y es lo que nos ha dado la victoria en el Estado en los últimos años. Yo por eso hasta ahora me siento tranquilo, me siento realmente comprometido con el trabajo que hemos hecho y estoy convencido que Mérida tiene una gran esperanza, un gran porvenir, un gran futuro. Y partiendo de la premisa, mi querido Vladimir y amigos televidentes, yo siempre he dicho que el político que llega a tomar posesión de mando al primer día está pensando en la reelección inmediata. Eso no es lo correcto. Yo lo he dicho responsablemente. Yo tengo una propuesta inicial. Yo, si Dios quiere las materias personas y nuestra Virgen Inmaculada, que es nuestra patrona en Mérida, yo aspiro a ser gobernado por cuatro años. Yo aspiro a limpiar el camino, limpiar ese camino lleno de piedras, de espinas, de muertos, de sangre que nos ha dejado específicamente este régimen en Mérida, para que vengan otros después de nosotros a asumir también otras posturas, otras posiciones. Porque yo sí creo en el bien llamado punto fijo cuando se decía que el ejercicio del poder era sano desde el punto de vista de la alternabilidad del mismo. Y eso, Eduardo Jaime, que nos escribe siempre, dice, claro que Mérida no es la misma, Mérida de antes, no es la misma Mérida de antes, ahora hay trolebus, vivienda, teleférico nuevo y mejor agricultura. Sí, gracias. El trole, menos hay que recordar que las bases iniciales las dejaron los gobiernos democráticos, entre ellos el actual diputado del Parlamento Nacional, William Davila Barra. Ahí se dejaron las estructuras, se dejaron el proyecto, se dejaron los troles comprados. Es decir, el gobierno lo que ha hecho prácticamente es darle una visión. Y por cierto, anda el señor Jaime, vaya a la avenida de Don Tulio Férez Cordero para que vea que no está terminado sino apenas el 50-60%, porque las paradas no se han terminado, las horas nocturnas, el alumbrado no existe. Entonces, también hay que hablar con sinceridad de eso. Y nosotros estamos reconociendo que esta fue una obra iniciada bajo la Cuarta República, la bien llamada democracia, y que la iniciaron hombres y mujeres de esa época de la democracia venezolana. Vamos a hacer una pausa. Al regreso seguimos conversando con Ramón Guevara, candidato a la gobernación del Estado de Mérida por la mesa de la Unidad Democrática, además militante de la Unidad Democrática. Secretario General del Partido de Educación del Estado de Mérida. Ya venimos.